Con la partida de pastel en la explanada de Palacio Municipal, arrancaron los festejos del 122 aniversario de Tijuana, evento que fue encabezado por el alcalde de la ciudad, Carlos Bustamante Achondo, y la presidente de DIF Municipal, Carolina Bustamante. El aniversario de la ciudad de Tijuana es una fiesta cívica en la cual se mezclan todos los colores que forman el mosaico cultural mexicano. Las fiestas de la ciudad de Tijuana y de los tijuanenses nos animan a preguntarnos cuáles son nuestras raíces. Son también un gran momento para recordar y honrar a sus constructores, a sus pioneros y a sus fundadores. Vamos a celebrar por una ciudad que seguirá luchando por la paz, por la seguridad, por la nobleza del trabajo y por la prosperidad de nuestras familias. Durante el evento, el municipio confesó que lo mejor que le ha podido suceder es ver cómo ha mejorado de salud Priscila Gómez Martínez, una joven que se encontraba grave de salud por complicaciones renales, pero que gracias a la voluntad de doctores, del Hospital de Nefrología de Tijuana volvió a la vida. Fuimos a saludar y a ver una niña que se llama Priscila Gómez Martínez, que tenía un problema que la tenía al borde de la muerte. Y ahí vimos lo mejor de Tijuana, lo que yo les comentaba ahorita a los doctores, a la niña, al padre de esa niña, cómo se pueden juntar ciudadanos de buena intención, con un sentido humanitario muy bonito. La niña la vi ahorita, me dijo su papá, me dice, si la hubiera visto cuando entró aquí, estaba muerta. Ahorita estaba muy contenta. Estuvieron presentes funcionarios municipales, representantes de organismos civiles y grupos de empresarios. Y su futuro es lo que hace esta gran ciudad receptora de gente de todo nuestro país. Muchas felicidades Tijuana en nuestro aniversario, 122 años.